Este jueves los funcionarios del Registro Civil aceptaron la propuesta del gobierno que buscaba dar fin al conflicto, cuya paralización de actividades se extendió desde el pasado 29 de agosto tras una votación a nivel nacional. Esto ocurrido tras una asamblea realizada en la sede de huérfanos del Servicio Público, donde se contabilizó la definición de cada región, por lo que finalmente se depone el paro, ya que todas las oficinas fueron consensuadas. A nivel central, Nelly Díaz, dirigente nacional del Registro Civil, sostuvo que se firmó un protocolo y que mañana se pueden abrir las oficinas, por lo que afirmó que todas las regiones aceptaron finalmente el protocolo de acuerdo. Para este viernes solamente estarán en condiciones de entregar documentos. Sin embargo, la dirigente también mencionó que después de la firma del protocolo, informarán en qué condiciones se abrirán este viernes. La propuesta del gobierno que se votó es que la dirección de presupuestos se abrió a la mejora de dos grados para todos los funcionarios del Registro Civil y de una sola vez, a contar de enero del 2014. El descuento de los días no trabajados en el marco del paro nacional era el último punto que bloqueaba el fin de la protesta. A nivel local, fuentes del Registro Civil de los Andes llaman a la comunidad a no agolparse la institución, ya que afirmaron que si bien se depuso la paralización, mientras los protocolos no estén firmados, mantendrán las oficinas cerradas para la atención al público, manteniendo los turnos éticos como ha sido la tónica.